Mi bestia está loco Mas que me trata pa' mi vibe un otro En cuanto a pasar conmigo no puedo comprender Mi corazón está de lleno Ay mi amor Ay mi amor Ay, es no está fácil Mas que mi visa cubo no está pa' mi En cuanto a pasar y me no puedo comprender Mi corazón está de lleno Ay mi amor Ay mi amor Loco, loco, loquita, a mí está loco Cubo sonrisa cada paso más Mitad visa, a mí está loco, loco, mitad Gua, sonrata conmigo está así No está logra' quitar mi mind, favor No, yo, ey Mi está loco pa' vos Mi bestia está loco Mas que me trata pa' mi vibe un otro En cuanto a pasar conmigo no puedo comprender Mi corazón está de lleno Mi corazón está de lleno Ay mi amor Ay mi amor Ay, es no está fácil Mi corazón está de lleno Mas que mi visa cubo no está pa' mi Brinque Brinque Mi alma y curva está DJ Moj, dime loco de cabeza Mi bestia está de lleno Mi bestia está loco No puedo poder comprender Mi corazón está de lleno Ay mi amor Ay mi amor Ay mi amor Ay mi amor Ay 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 Guar Ay Ay Gracias.